Y actualmente Guatemala se encuentra en el puesto 80 en el índice de competitividad de viajes y turismo del Foro Económico Mundial. En el 2013 estaba en el puesto 97, por lo que avanzó 17 casillas. La subdirectora del Instituto Guatemateco de Turismo indicó que se realizan 70 viajes con periodistas internacionales para promocionar la imagen del país que busca posicionarse en el mercado en sitios como Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Es por ello que especializan a periodistas en el tema de turismo, diplomado que finalizó este jueves. El objetivo es posicionar a Guatemala como uno de los tres destinos culturales en América Latina. Sabemos la diversidad que Guatemala tiene a nivel cultural, por supuesto también somos uno de los 19 países megadiversos en el mundo, o sea, no solo tenemos la riqueza natural sino cultural y eso está combinado en un territorio relativamente pequeño, o sea que el país es un multidestino y un multiproducto en sí. Así que hemos venido trabajando en ese posicionamiento durante muchos años. Sin embargo, la imagen de un país se construye día a día y hay que seguir haciendo todo el esfuerzo para dar a conocer. Y digamos que هناك una esp спасибо, la imagen de un país medráse en ese lugar de las 3, o sea que sole Wahrиях tiene el país más해주? Gracias.